Hola, bienvenido a nuestro canal, soy José Astrella y ella es Lucía Almoreda y hoy vamos a preparar un delicioso arroz con camarones, así que Lucía, bienvenida a nuestra cocina Bueno, nuestros ingredientes son, bueno acá tenemos nuestros camarones por acá tenemos nuestra cebolla, cebolla cabezona, tenemos tomillo y laurel acá tenemos pimienta, acá tenemos color y orégano por acá tenemos nuestro tomate picado, nuestra alberja, tenemos acá ajo en este tenemos pimentón, tenemos cebolla larga y por acá tenemos sape Bueno, también queremos aprovechar este momento para contarles que probablemente este es el no sé si sea el último, el segundo o el décimo video que vayamos a grabar aquí en esta cocina ya por presa mayor como todos sabemos no vamos a seguir más acá, así que muy pronto le estaremos diciendo desde donde vamos a estar así que vamos a agregarle acá nuestros ingredientes para preparar nuestro plato ya hemos echado el pimentón, el apio, la cebolla larga bueno, vamos a echarle por acá nuestro tomillo y nuestro laurel y la cebolla bueno, aquí ya tenemos nuestros ingredientes, lo vamos a poner a cocinar, le vamos a echar un poco de aceite no mucho, bueno, le vamos a agregar un poco de orégano, no mucho le agregamos un poco de color aquí vamos a agregar ajo un poco de azúcar un poco de azúcar un poco de azúcar le vamos a agregar el tomate bajémosle un poco le vamos a agregar las alberjas les cuento que a mí no me pueden gustar las alberjas los frijoles menos las lentejas me encantan pero tienen que ser como no, pues sí, él es fino el estómago de él es no, diga que es eso las alberjas tienen que ser, las lentejas tienen que ser descaspadas un día esto vamos a preparar unas alberjas el espalar exquisito mi amor, espalar relleno pero si tú no comes nada según el espalar exquisito y eso lo come pastelente no mentiras no mentiras, estamos comentando el pollo listo ya estamos aquí ya le echamos la alberja y estamos sofriendo nuestra base esto es como eso es para sofreerlo le vamos a agregar un poco de mantequilla así que yurleison mi hermano aquí le estamos preparando un arroz con camadones para la madre yo veré hermano si no lo puede preparar viene acá a Bogotá y nosotros lo preparamos un arroz con camadones para la madre que le encantan unos camadones la madre un saludo para ti un abrazo una buena chica no sé cómo se aguanta yurleison pero ven debe tener buen estómago así que William también hay que enviarle un saludo especial a William más conocido como sisben en el chocó yo no sé por qué le dice William sisben es que él es el encargado del sisben en el chocó en la alcaldía listo vamos a dejarlo ahí un rato unos diez minutos que se sofrea bien listo ya Lucy me dijo que faltaba la pimienta le vamos a echar un poco de pimienta para que se caliente para que se caliente ah pero por acá vamos a ir sopiendo nuestros patacones ya están previamente aplastados listos en María de los Ángeles en Argentina estos son los patacones como los puedes ver estos son nuestros patacones María de los Ángeles una una excelente amiga en Argentina no, tranquila que yo ya me digo para Argentina no? me digo el rato del tésimo estaría hablando argentino yo no 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 vamos a agregar la zona a nadie y también nuestras copitas las vamos a cerrar bueno mientras preparamos nuestra salsa vamos a escuchar una buena música de fondo a mí me encanta el cantante se llama eso si no lo cuentan esta papá está quedando bien bueno aquí ya hemos escuchado una buena música del señor Aponde el consejero de Chocó dice lo dije dice lo si ley perdón me confundí bueno vamos a vamos a sacar un poco por aquí listo vamos a agregar nuestros camarones para sofrir nuestros camarones ya en nuestra salsa mira como va a quedar bueno Marlen cuénteme creo que me deje un comentario aquí en la descripción de este video como está quedando este arroz con camarones y a mi excelentísima amiga Emilia excelente seguido da hombre un abrazo para usted desde la cocina pacífica Paola gracias por seguirnos por estar atenta a nosotros mira esta vaina y ya le vamos a agregar nuestro arroz mira esta vaina imagino que la boca se te hace agua ahí en Medellín pero la envidia te va a matar porque no te vamos a dar listo vamos a sacarle estas hierbites las vamos a sacar vamos a sacarle estas hierbites ya estas hierbites ya dieron su sabor y la vamos a alejar de la olla dejamosle esto dejamosle esto y vamos a agregar nuestro arroz listo para hacer nuestro arroz el arroz le puedes echar al gusto lo que tú quieras vamos a bajar nuestro arroz bueno listo vamos a servir nuestro arroz aquí le vamos a echar un saludo también para ti que bello que debe estar viendo nuestro video un delicioso y un multiditivo arroz con camarones así que muchachos y vamos a servir por acá listo vamos a de nuestro aguacate nuestro aguacate nuestro aguacate lo vamos a poner por aquí vamos a ponerlo por acá y pelamos nuestro aguacate vamos a poner nuestra vitamina verde por aquí un tomatico por acá otro tomatico por aquí nuestro patacón vamos a ponerlo en nuestra patacona vamos a ponerlo en nuestra patacona nuestro patacón dos patacones listo y vamos a lo vamos a decorar con nuestra cebollita nuestra ensaladita y vamos a poner un poquito de salsa de tomate miren esta delicia miren esta delicia miren esta delicia como nos quedo estos ese arroz con camarones así quedó el arroz con camarones para el día de hoy nuestro plato nos quedamos los digamos sonarろう sonar sonar